Este problema, que actualmente no tiene respuesta, impacta gravemente en la vida de muchas personas, levantando nuevas barreras que son invisibles para la sociedad, para su desarrollo personal y profesional, y allí donde los nuevos tratamientos habían comenzado a derribarlas. Es fundamental que se supriman estos obstáculos cuanto antes y que se dejen de limitar las oportunidades de las personas y el derecho a ellas a disfrutar de una vida lo más normalizada posible. Son algunos ejemplos de cuestiones que no se ven, que aparentemente no tienen impacto, pero que tras el impacto de una enfermedad en una persona, por ejemplo, entre 25 y 30 años, mujer, para toda la vida, pues el impacto que tiene sobre el empleo, sobre la conciliación, sobre muchísimas cosas, es más importante lo que parece.